El alcalde de Barranca Bermeja, Elquimbueno Altaona, se dio cita el pasado domingo en la empresa Aguas de Barranca Bermeja con la red de Diles en su sexto encuentro con ellos. Analizando todo lo que la administración está haciendo en materia de proyectos, en materia de inversiones, en materia de planeación, en cada uno de los sectores como educación, salud, vías, analizando también todo lo que tiene que ver con el sector rural, el sector urbano y fundamentalmente cómo podemos nosotros salir para que ellos nos ayuden en ese cambio que queremos lograr, esa transformación cultural que nos permita a nosotros salir de los problemas estructurales que tenemos. Los ediles explicaron cuál es la importancia de este tipo de espacios. Realmente es una oportunidad importante que se presenta fundamentalmente porque tenemos de primera mano gobierno para plantear la posición y las preocupaciones actuales que tenemos en las comunidades. Esos temas son muy importantes para nosotros porque es cómo empezar a darle la solución a la problemática para poder llevar ese bienestar a estas comunidades que tanto necesitan del trabajo de nosotros como de ir articulado con el alcalde. Al encuentro también hicieron presencia los representantes del gran acuerdo social quienes explicaron cuáles son los avances en ese importante tema.